Por muy maravillosas que sean las tarifas eléctricas que te ofertan las distintas comercializadoras del sector, la realidad es que todas las que ha analizado Facua Consumidores en Acción a comienzos de diciembre son más caras que la tarifa semirregulada PVPC. El PVPC es el denominado precio voluntario para el pequeño consumidor, que puedes contratar con una de las ocho comercializadoras de referencia impuestas por el Gobierno. Según el análisis efectuado por Facua sobre ofertas de 10 comercializadoras, un usuario medio que tenga contratada una tarifa de mercado libre paga una factura entre un 3 y un 21% más elevada que si retornase a la tarifa semirregulada. Vamos a traducirlo a euros. Teniendo en cuenta la tarifa media que ha tenido el kilovatio hora en el último mes para el PVPC, un usuario medio pagaría 68,50 euros. Ese mismo usuario pagaría como mínimo 70,33 euros con la tarifa de mercado libre menos cara de las analizadas por Facua, la Eco Easy Luz de Naturgy. Si se ha caído en la trampa de contratar la más cara, el pago clásico de Olaluz, el recibo del usuario medio se dispararía a 87,10 euros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!